Hola, buenos días. Yo me llamo James Olson de Reality Sales Training y bienvenidos a la realidad de las ventas. Hoy vamos a hablar de tener un plan de la semana. Entonces, para nosotros, vendedores, enfoque y atención es muy importante. Nosotros estamos jefes de nuestros propios negocios. No somos empleados. Entonces, yo he visto muchos vendedores que venden lo que es estar, lo que es enganchar al cliente, tener una relación, ser encantador, cerrar el negocio. Son igual de vendedor que otros que están ganando más. La diferencia que es el otro que está ganando más es mejor hombre o mujer de negocio. Están mejor organizados. Saben lo que van a hacer en cada momento. Entonces, si yo o usted tiene problemas de enfoque, lo que he hecho con mí mismo y lo que hago con muchos de mis clientes y nos ponemos en lo que yo llamo The Grid. Entonces, cada media hora de cada semana, yo me pongo, yo me digo a mí mismo lo que voy a estar haciendo. Eso no está llenado y esto sí. Entonces, en un día de ocho horas tenemos solamente dieciséis media horas y cualquier cosa que vamos a hacer va a tomar treinta minutos. Entonces, tenemos que estar muy, muy atentos a cómo estamos pasando nuestro tiempo porque hay tantos amigos falsos en la vida de un vendedor. El amigo falso es acción que no nos lleva a la venta. Entonces, cada viernes hace un grid, un plan de la semana y decirte a sí mismo o dígale a sí mismo lo que va a hacer en cada momento. Esto le garantizo le va a ganar más dinero. Esto ha sido la realidad de las mentas. Yo me llamo James Olson. Gracias por pasar y hasta nuestro propio encuentro, que vendamos algo.